Esta obra nos invita a observar el concepto de espacio-tiempo. David Springs es un artista originario de Inglaterra que se dedica a crear instalaciones efímeras en tres dimensiones, donde podemos observar cómo el tiempo se congela en el espacio con imágenes corporales fragmentadas en capas que dan la impresión de ser hologramas. La ilusión de presencia física en estas obras estimulan nuestros sentidos y pensamiento, allanando el fenómeno visual. Las obras de Springs se ha expuesto en varias galerías, museos, bienales alrededor del mundo, quedando como colecciones privadas y públicas. Su obra Gravedad Roja se utilizó como portada de la canción Panóptico, del músico Peter Gabriel. Si deseas ampliar la información, te invito a consultar la versión escrita en Blog Arte Plus.